Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos los presentes, al concejal Víctor, al resto de los concejales, aquí al párroco Adrián, el párroco de la iglesia de Arguineguín y también al párroco Paco, que están aquí presentes con nosotros. Cada uno dirá los pormenores del programa, las singularidades del programa de este año. Como bien saben, seguimos en un estado de pandemia, donde tenemos unos malos datos esta última semana, donde se están incrementando los contagios no solo en Tenerife, sino también aquí en Gran Canaria. Por tanto, nos vemos abocados a llevar a cabo un programa mixto, es decir, un programa con una parte presencial de cuatro días y un programa y una parte de online a través de Radio Televisión Mogán y las redes sociales. Importante recalcar que en los actos presenciales que vamos a desarrollar, van a ser actos donde la participación de los asistentes va a ser totalmente controlada, como no puede ser de otra manera, con esas medidas de seguridad, tal y como fue la fiesta de San Antonio de Padua. Decir que la romería, como bien saben, y las procesiones, tanto del mar, la procesión marítica como la terrestre, están suspendidas, como no puede ser de otra manera, porque se trata de eventos de amplias aglomeraciones, pero bueno, eso no quita para disfrutar de esta manera, de las fiestas del Carmen, de Arguineguín y de Playa de Mogán. Todo esto lo podrán ver ustedes a través de las publicaciones en las redes sociales, la página web y Radio Televisión Mogán. Y bueno, lo único desde esta alcaldía y del grupo de gobierno, apelar a la responsabilidad individual de cada uno, extremar las precauciones, como he dicho, los contagios en Gran Canaria están subiendo, afortunadamente en el municipio de Mogán estamos permanentemente controlados, pero si bien es cierto, tenemos muchas visitas, que sobre todo los fines de semana de otras partes de la isla, que nos visitan, entonces bueno, apelamos a esa responsabilidad de cada uno de nosotros y ser cautos. Por mi parte nada más, dar las gracias a todos los colectivos que han participado y que van a participar en esta fiesta y bueno, esperemos que el año que viene haya una normalidad absoluta para poder celebrar las fiestas como deben ser. Sin más, le voy a pasar la palabra al compañero Víctor, que es el que va a desglosar lo que son las propias actividades en sí. Buenos días a todos y a todas. Las fiestas de Arguineguín comenzarán el día 9, finalizarán el día 18 de julio. El primer acto presencial será tu mejor puesta de sol. El viernes 9 en la playa de Costa Alegre se tratará de una sesión dirigida y gratuita de actividad física al aire libre. Destaca también la celebración de la tercera edición Memorial Antoñito Segura, el jueves 15 de julio. En el evento participarán artistas del municipio como Pedro Manuel, Afonso y otros invitados como el timplista David León y la parranda Malavía. El viernes 16 disfrutaremos de la noche joven con la cantante de la localidad Evelyn, Peta Zeta y Lérica. El sábado 17 será la noche de humor con Omaira Cazorla, aunque primero cantarán, calentarán motores el cantautor moganero Kilian Viera y los cantantes del municipio Alejandro Santos y Lito de Ángel. El domingo 18 será el turno de los más pequeños con la obra de teatro Los Monstruitos. Estos actos se celebrarán en la planada del Mercadillo, en la Plaza Negra, con un aforo máximo de 550 personas con la pertinente distancia de seguridad. Pasaremos a la playa de Mogán, donde la programación comenzará el día 16 de julio, Día del Carmen, que se prolongará hasta el domingo 25 de julio. Este barrio también disfrutará de la actividad Tu Mejor Puesta de Sol el día 23 en la zona de La Puntilla. Los actos presenciales nocturnos se desarrollarán en la cancha deportiva municipal con capacidad para 300 personas. Entre los actos destaca el concierto Tuto Durán, el mismo día 23, La Noche del Humor con Petit Lorena el 24 y el espectáculo infantil 1 y medio el domingo 25. Cabe mencionar, el sábado 24 de julio regresa la travesía Nado de Efemiano Verde, Taurito, Playa de Mogán. Será la decimocuarta edición de esta prueba deportiva en aguas abiertas y aún está abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas visitando moganenmovimiento.com. Las personas interesadas en acudir al acto presenciales tienen que reservar las entradas a partir del lunes 5 de julio. Son totalmente gratuitas y se pueden solicitar en la plataforma web www.agendademogan.es. También se reserva un 25% de las entradas disponibles para aquellas personas que desean adquirir las entradas de forma presencial en la taquilla del Centro Cultural El Mogán. Por otro lado, los contenidos virtuales de la fiesta de Carmen, de Arguiniguín y Playa de Mogán, especiales recopilatorios de los años anteriores, por ejemplo, las calas adultas o las pasarelas de moda. Les recordamos a todos los vecinos y vecinas, visitar nuestra web mogan.es, así como nuestros perfiles de redes sociales para consultar el programa de actos completos. Ahora, el párroco de Arguiniguín, Adrián Sosa, les detallará los actos que tendrán lugar en la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues como bien ha comentado el compañero Víctor, los actos religiosos se van a llevar a cabo todos ellos lo que es dentro del templo, por las medidas actuales sanitarias. Comenzaremos el día 10 de julio a las 12 con la romería, que animamos que participen desde sus casas, como fue el año pasado, para que los diferentes colectivos que van a participar de la ofrenda puedan estar bien representados. Después, durante la semana, comenzaremos el martes día 12 con un trigo de eucaristías. Tres eucaristías celebraremos a las 7 y media, 12, 13 y 14, perdón, no, 13, disculpen, 13 martes, 14 y 15, jueves. El jueves terminaremos con el ofreciendo un rosario a la Virgen del Carmen, todas las personas que quieran participar, tanto las que están en la eucaristía como si se quieren unir desde las casas. Y después también el 16 tendremos en Mogán la misa a las 10 de la mañana, la misa de la función principal, y en Arguiniguín a las 7 de la tarde. Intentaremos contar en el trigo con algún sacerdote que pueda animarla, igual que también en la invitado, para que sea por lo más participativa posible y lo más colorida. Y animar a todos los vecinos desde la parroquia, desde el pueblo, de las autoridades civiles que disfruten mucho de estas fiestas, que participen con responsabilidad y que sea desde la parte que me toca, pues, bendición de la parte de la Virgen del Carmen para todos los vecinos de Mogán, de Arguiniguín y de todas las personas que acudan a esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.